Hola, hola, ¿cómo está mi gente hermosa? El día de hoy en este delicioso, buenísimo, espectacular No me trates de engañar Esas canciones con las que tú allá en casita estás bailando, estás disfrutando Yo le quiero decir a usted que está allá en casa, que está disfrutando de este clima totalmente agradable Que se vino la lluvia, señoras y señores Se vino la lluvia a la ciudad de Monclova, Coahuila Y con esa lluvia yo traigo todo el ambiente, como que, no sé No sé, pero soy de las que dice, si bailas, llueve más Vamos a avanzar el día de hoy aquí en Más Grupero Les doy la más cordial de las bienvenidas del día de hoy, ya 19 de julio del 2017 Le mando un beso, abrazo y apapacho si usted está cumpliendo años en esta tarde maravillosa Que cumpla muchísimos años más Que Diosito me lo bendiga siempre Nadadores, Sacramento, La Madrid Elegido el águila, elegido Rodríguez Ahí está apareciendo la página de Facebook Donde tú te puedes comunicar con nosotros Canal 4 Monclova Y también por supuesto la página de NRT México Y también ahí en Facebook puedes encontrar a una servidora como Alondra Villanueva Ahí le das clic en el botón seguir porque ya no puedo yo aceptar solicitudes Pero, bueno, pues ahí estaremos en contacto porque mi Facebook siempre es público, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar ya con qué videos vamos a tener O sea, de quién les vamos a hablar el día de hoy, ¿ok?